Hola gente, ¿qué tal? Estamos en una nueva serie en Evoland, edición legendaria, la cual si no me equivoco... sí, tenemos Evoland 1 y 2, obviamente vamos a jugar al 1, que para eso es el primero. Vale, si no tenéis ni idea sobre Evoland, esencialmente... a ver, espérate, mierda... ¿O no? Puedo poner en modo ventana el... el... esto, el... no me saldrá. El menú en la carta vamos por amor, pero el juego en sí no. En fin, espero que estés grabando bien. Ha replocado la dirección derecha, siempre hay algún cofre que abrir por ese camino. Ha replocado la dirección izquierda, es aburrido y siempre en la misma dirección. He conseguido un movimiento 2D, eso es bueno. Ahora poder ir a cualquier otra dirección. Vale, pues Evoland, esencialmente, es normal que no haya sonido, ¿vale? No os preocupéis por eso. Es un juego un poco sobre la evolución de los videojuegos. Como habéis visto, de hecho, he empezado con el scroll lateral solo en una dirección, luego 2. Ahora movimiento bidimensional y... has conseguido scroll básico. Quieres ver a dónde te diriges, ¿verdad? Este tipo de scroll básico. Muy a lo primer juego de Zelda. Vale, ¿qué tenemos aquí? Efectos de sonido. El juego está mucho más vivo así. Son... están bajitos, pero sí. A ver... Eh... scroll más suave. Te ahorrará algún dolor de cabeza. Muy bien, no recuerdo... no recuerdo mucho sobre el primer Evoland. Sé que era bastante mal... bastante cortito. Conseguido una espada, ahora podés matar monstruos malvados y cortar al vultor. ¿Con qué botón? Vale. Con el Enter o el Espacio. Conseguido monstruos. Ten cuidado de no tocarlos. Sí, porque soy increíblemente débil y muero si me tocan, lo cual es un problema, como entenderéis. Conseguido música en el... Eh... el tema de Evoland en lo alto de las listas de 2012. ¿2012? Creí que era 2013. Dejadme un momento. ¿No puedo ir a por ese cofre ahora? Vale. Creo que igual sí. Tengo que venir por aquí. ¿Qué me ha llamado la atención el cofre? Uh... aquí hay otro. Conseguido una estrella. Recolesta todas las estrellas escondidas de Evoland. Uh... Eso quiero hacerlo. No sé para qué es, pero quiero hacerlo. O sea, es un coleccionable. Lo quiero por defecto. Y aquí tenemos... Una carta de... Octorak. Una nueva carta para jugar en Double Twin. Vale. Es un... ¿En qué... ¿En qué RPG era que había también un rollo de juego de cartas? No me acuerdo. Nunca fui demasiado a RPG, la verdad. De Peque al Menor. Eh... bueno. En realidad, esta es una reflexión que ya tuve en su momento. No sé si lo he hecho en vídeo. Porque... Eh... ¿Has conseguido puntos de guardado? Una evolución que cambió el gaming para siempre. Sí. Bien... Partida guardada. Vale. Pues decía... Que... Por cierto, he dicho punto de guardado o juego guardado. Porque me da un poco la sensación... Da igual. El caso es que esta es una reflexión que ya tuve. Que en sus días decía que nunca me hurtó demasiado el combate por turnos. Y eso es que uno de los motivos por los que el único Final Fantasy que jugué hasta al final fue Crysis Core. Pero luego pensé... Bueno, así que está un poco la excepción de que me hurta Pokémon. Pero tiene un rollo más así. Eh... Como bueno, la verdad es que también me hurtaba bastante Golden Sun. Y si es verdad que me molaba y pensé... Creo que no me hurta el sistema de combate de Final Fantasy. ¿Has conseguido una estrella? Bien. Porque realmente me pongo a pensarlo. Y me hurtan un montón de RPG. Bien, murciélago. Un montón de RPG con combate por turnos. Creo que no me hurtaba el sistema de combate de Final Fantasy. No sabría deciros por qué. Tampoco es que jugara mucho a Final Fantasy que no fuera tal, pero... Eh... 16 colores. ¡Oh my God! ¡Color! ¡Oh Dios mío! ¡Color! Vale. ¡Uh! Curioso. Si hago este movimiento puedo cortar en dos direcciones. Vale, bueno saberlo. Pero eso. Sé que... Creo que jugué al Final Fantasy VI en su... Es raro que aquí no haya nada. Ahí se ve un arbustito. Pero... No tiene pinta de que esto sea un arbusto ilusorio. A lo mejor eso me podría indicar que puedo ir ahí abajo. Toma. Toma. ¡Mmm! Vale. En algún momento tengo que poder cruzar esa lusa, supongo. Muy bien. Bastante útil lo de poder moverte y atacar a la vez, la verdad. No es algo que se pudiera hacer mucho. Dios, espero que esté saliendo bien el vídeo. Me pone muy nervioso no poder ver la pantalla del OBS ni nada, ¿sabéis? Este lo voy a tener que revisar a tope. Espero poder hacer algo en futuros episodios. Es que ya había empezado a grabar y todo eso, entonces no sé. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! Una pequeña historia de aventura... La evolución de los videojuegos de aventura. Tras siglos de paz, un antiguo mal ha resurgido finalmente para amenazar al mundo de Volandia. Eres uno de los pocos miembros que quedan de la Orden de los Caballeros de Aragón, cuyo propósito es viajar por el mundo, ayudar a los necesitados y combatir al mal. Estos siglos de paz claramente significan que no has tenido mucho que hacer últimamente, pero parece que hay bastante negocio de nuevo. Conseguido historia. ¡Bien! ¡Ay! Oye, qué rápido he traducido esa mierda, ¿eh? Con personas no estaba así de... ¡Oh! 256 colares. A ver, toma ya. ¡Hertográficos son... Son casi realistas, ¿verdad? Me encanta... Me encanta ver artículos antiguos de videojuegos. Y... Y ver, por ejemplo, Ocarina of Time. ¡Aparece una película! ¡Qué monos! En el pasado. ¡Estrella! ¡Ole! No están tan escondidas, la verdad. Ay, pero sí. Y lo cierto es que realmente... Estos gráficos eran la polla en el pasado, pero... Claro, ahora ya. Es tan... Es tan pejeter, pero sigue siendo muy guay, la verdad. Me gusta este estilo artístico. Me gusta el rollo que tiene Evoland. En este punto del juego me gusta bastante artísticamente. A ver, no es que en ningún punto me disgurte ni nada, pero... Ya sabéis. Contaba con que... ¡Ah! ¿Qué hay aquí? Anda, carteler. Suertemente parece que... Tu héroe sabe cómo leer estos carteles. Sí. Porque yo ni idea. Camino está reservado para aventureros ágiles. Vale. Ah, este camino. Sí, no. Vale. Creo que... Creo que ya sé el avance que voy a necesitar por ahí. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? El acceso ha sido bloqueado por una piedra dimensional. Prueba el camino del este. ¡Eh! ¡Movimiento libre! Parece que es hora de algo de... De acción barra aventura. Uh, ahora ya no puedo hacerlo de moverme. Sí que puedo... Girar cuando... Cuando ataco. Pero no puedo hacerlo de dar un pasito. Y seguirme moviéndome mientras doy la tocada por lártima. En fin. Ahora puedo cruzar por aquí. ¡Has guardado! ¡Bien! Eh, grita sea. Necesito, asumo que, bombar. Conseguido inventario. Pulsa lo que coño sea eso para abrirlo. Ah... O sea, sé que es un botón del mando, pero yo estoy jugando con teclado. Ah... Escape... No. Menor... No. ¡Ah! La I de inventario. Tiene sentido. Vale, espada. Tengo tres de 30 estrellas. Dos de 23 cartas de Double Twin. Muy bien. No sé en qué me ayuda a tener inventario, pero... ¡Ajá! ¡Zelda! ¡Bitch! Muy bien. Toma. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Ole! ¿Has conseguido caminos bloqueados? ¿Matar a todos los mortuosos va a hacerte ayuda en tu misión? ¡Sí! Un clásico. Muy bien. ¡Uh! ¿Has conseguido mundo exterior? Explorarlo. El mundo siempre... Está bien, pero ten cuidado con los encuentros aleatorios. ¿O no? Encuentros aleatorios. ¿Has conseguido... Ay, no. La barrita esta. Nunca... Nunca fui muy fan de ese tipo de barritas. ¡Oh! Tengo bastante vida. Creo que puedo de sobra con estos slimes. ¡Conseguido 50 gliss! ¡Bien! Tengo 50 gliss. Soy riclo. Conseguido modo 7. Mode 7. Parece bastante... Parecía bastante bonito cuando fue introducido en Lord 90. O así... ¡Uy! ¡Fuck! Bueno, pues vamos a seguir pegando a espadasos hasta que se muera la gente. Tengo bastante vida, pero no tanta, ¿eh? A ver... Muérete, por favor. Y a ver que por ahí arriba... Puente, llévame a una ciudad... ¡Mierda! ¡Oh! Espérate. Conseguido nombres de los sitios. Aprender los nombres de los lugares a los que viajes. The Meadow. ¿Meadow? ¿Qué significaba? Toma. ¡Ah! 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 Muy bien. Tiene pinta de que aquí en el centro va a aparecer un cofre cuando me cargue los cuatro, ¿verdad? O sea, con la forma en la que están colocados. Curarme también me... O sea, guardar también me curará, perdón. Muy bien. Y el último... Me va a dar bastante pena como no se grabe bien este vídeo. O sea, he conseguido cofre bloqueado. Matar a todos los muertos también desbloquea cofres. ¡Uh! He conseguido aldea. ¿Por qué las aldeas siempre tienen una música tan molerta? Te reviento, ¿eh? Oh, igual debería haber explorado el sitio antes de conseguir la aldea, mierda. En fin, tendré que rejugármelo en el futuro. Evoland 1 creo que era cortísimo, rollo un par de horas o tres y... Si... Si medio sabes lo que estás haciendo, no estoy muy seguro. ¡Ah! He conseguido entrar en las casas. Ahora puedes invadir la privacidad de la gente. ¡Bien! Trae. ¿Qué tenemos por aquí? Soy muy pequeñito, ¿no? Eh... How to... Guarda el... Ah, vale. ¿Cómo salvar el mundo con héroes de... Heroes Crystal? ¿Con cristal de héroes? Por H. Sakaguchi. No creo que vaya a necesitar esto. No tiene pinta. A ver... Main... Fight... Por A. Cephyros. ¡Cephyros! Nos parece muy divertido hablar. Ajá. Este chaval no es muy de libros, parece. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Algo que robar? ¡Uh! Perfecto. Conseguido... Posadera. Te espera una buena cama a un precio decente. He encontrado una poción. ¡Bien! ¡Robo! Miren un muestro que matar de un disparo por Chuck N. Para el aventurero Hardcore. ¡Ay, madre mía! Los memes de Chuck Norris. ¿Por 10 gliss? ¡Antes muerto! ¿Cómo molaban los memes de Chuck Norris antes de empezar a valorar un poco las inclinaciones policríticas de la gente, verdad? Total, ni siquiera es el mejor artista marcial del mundo ni nada que se le parezca. A ver, no digo que no fuera bueno, pero iréis a comparar con Bruce Lee. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Conseguido un NPC muy grande. ¿Me vas a alguien con quien hablar o no? Lo siento, no hablo con niños. No se explica lo pequeñito que soy. Conseguido la carta de Torque. No sé qué o quién será Torque, pero... Aquí hay definitiva de todo por S. Miyamoto. ¡Qué genio! Muy bien. El... El medio es el masaje. The medium is the massage. Por M. McLuhan. Muy adecuado, parece que dice. Vale. Algo más que robar por aquí, en el barril a lo mejor. Y otra poción. Vale. Me está dando mucha rabia a pensar que a lo mejor debería de no haber pillado tan rápido la aldea. O sea... ¿Sabéis? Hola. Deja de molestarme. Voy a jugar con otros niños. Estúpida infancia de héroe. Y tengo una espada, ¿sabéis? Podría mataros si me dejaron usarla aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Los niños deberían irse a la cama. No quiero. En el puente... En el puente, en el pozo. Ten cuidado. Allá abajo está muy oscuro. De momento no. Voy a seguir revisando sitios. Si no eres un buen niño, el malvado... Fantasma de Kefka vendrá y te comerá. No le tengo miedo a nadie, señor. ¡Ah, una mariquita! Esta puerta está cerrada. Parece que tal vez haya algo ahí dentro. Vale. Pues supongo que voy a tirarme al pozo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Total, todo el mundo me hace bullying. He encontrado un lugar secreto. ¿Qué de molestas estás haciendo en este sitio? Bueno, déjame. Me aburro. La gente no quiere hablar conmigo. ¡Un coco! He encontrado una semilla extraña. ¿Quieres comértela? No veo por qué no. Conseguido crecer. ¿Qué pasa con los niños en los videojuegos? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Carta de gusano para Double Twin. Muy bien. Seré más fuerte ahora que soy adulto. Un poco así a lo Zelda, a lo Karina. Hola. He encontrado... Claro. He oído un montón de sonidos extraños que salen de las cavernas del norte. Un momento. Quiero... On the wall. Papunika Village. No me fijé en el nombre de Primero. Una chica ha venido a visitar antes. Es amiga tuya. Yo qué sé. Vale. Tú. Capullo que no quería hablar conmigo porque era un niño. Cosa que en realidad me parece bastante... ...apropiada. Porque no... Los niños no deberían hablar con adultos desconocidos para empezar. Pero bueno. Las cavernas de Cristal al norte son un lugar peligroso. ¿Esa era tu voz la otra vez? Yo qué sé. Se dice que el fantasma de Kefka vive ahí. Pero ningún aventurero ha vuelto... ...para contarlo. Ajá. He mostrado bastante fuerte el por las cuevas de ahí delante. No te he dejado pasar con tu equipamiento actual. Cájame. Ah... Y buscaré un sitio en el que comprar una mejor espada. O me quedaré en esta cama para mí. Ahora que puedo. A ver. Bueno, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo de grabación. Vale. Déjame un momento. Llevo 16 minutos. Y son las 5 y 10. O sea que básicamente con sumarle 7 minutos a la hora... ...hay 53. Llevaré una horita. Bienvenido a Papunica Village. Por favor, disfruta tu estancia con nosotros. Vale. Me lo pensaré. Esto es una tienda. Bien. Lo has conseguido tendero. Después voy a dar gastar tus glis con ese tío. Bienvenido a la tienda del aventurero. Por favor, gasta tu dinero aquí. Gracias. Vale. Espada larga. Armadura de cobre. Phoenix down. Carta rara. Uh. Vamos a empezar por la espada larga. A ver. Aquí no puedo verla. Bueno, voy a salir al... A la ahí fuera. Supongo que necesitaré eso y la espada de... Y la espada de cobre. Para que me dejen ir a aquel sitio. Pero bueno, yo intentaré conseguirlo todo. ¡Muere! ¡Coño! Nada mal. ¡Muere! Y cienglis. Con eso tengo también para la armadura de cobre. Puede ser. Uy, hola. Los adultos no son divertidos. Siempre se están quejando de los niños. Si tuviera una semilla de crecimiento, no tendría que seguir siendo un niño. Pero la semilla que encontré se cayó al pozo. Tengo demasiado miedo para bajar ahí. Está muy oscuro. ¡Te jodes! Me comí tu semilla, estúpido niño. Niños. Vale, armadura de cobre. Conseguido equipado. Ahora estás listo para combatir a Muertos más fuertes. Bien. Cosa que no significa que no vaya a seguir combatiendo a Aertor para farmear dinerete. Para esa mierda. ¿Cuánto dinero me queda? ¿Como 100? Y yo querría 800 para... Para esa mierda. O sea que vamos a farmear un rato. Son 50 por cada Aertor. O sea que tampoco tengo que matar tantos. Tantos, tantos. ¿Sabéis? Solo tengo que matar un montonazo. Eso no es tanto. Muy bien. Uy. Hola, bicho polla. Espérate. Emuk. Que parece que te llamar. Toma. ¿Cuánto dinero me das tú? Otro 50. Vale. Pues dura un golpe. Me quita poca vida. Me da 50 gliss. Mismo a mierda. Debería tener unos 250 o 800 ahora mismo. Y con Erte Emuk. Van a ser 300. Bien. Veis, gente. Estamos ya casi casi a mitad de camino. Erte no es nada. Erte se hace en un momento. Erte... Ya veis. O sea, para nada lo estaría cortando si tuviera a Manuel OBS de forma cómoda. Porque es claramente algo que no tenéis por qué estar viendo. 400 gliss. 400 gliss ya es la mitad. 400, ¿verdad? Vale, parece que me dejé todo mi dinero en la armadura. Creí que me sobraba dinero. Vale, 300 gliss. Si hace un momento 300 gliss era poco, ahora lo sigue siendo, claramente. Y con Erte vamos a llegar a 450. Que ya es más de la mitad de lo que necesitábamos. O sea que... Yo creo que por ahora todo está saliendo a pedir de folgore. Bien. Muy bien. ¿Qué hará el Phoenix Down? Supongo que es para resucitarme, ¿no? Es como la pluma de Phoenix de Final Fantasy. Muy bien. Y... ¡Ea! ¡Siguiente! Una pena... Ay, perdón. Una pena que no se vea la armadura de cobre. En... En mi modelo, ¿verdad? Voy a pegar a Erte. Y con suerte... ¡Ajá! Fue una buena decisión. Ese bicho tenía su primer ataque antes que yo el mío. Pero aún así yo era más rápido y le pude pegar dos antes de... De que lo volviera a tocar. Ha sido todo perfectamente calculado y soy un genio. Es la única conclusión que podemos sacar de todo esto. Toma. Ahora me pega el bicho. Y... Toma. ¡Ea! Y... Básicamente cualquier pelea ahora me daría dinero suficiente. Si hay más de un monstruo mejor... Porque bien, porque así también voy a la posada. Que estoy a mitad de vida, ¿creéis que no? Si ahora me voy a enfrentar a monstruos más fuertes que Héctor. Toma. Venga. ¡Signor! Vengo a comprarle toda la tienda. ¡Ah! ¡Ah! Una carta rara. Ah, la carta de Emuk. No me pareció muy rara, la verdad. Y... Comprado el Phoenix Down se añade a tu inventario. Ahí está. Tengo otras pociones. Claramente no necesito otra. Ataque 20, defensa 5. Por el culo de Trane. No sé cuánto ataque y defensa tenía antes, la verdad. Asumo que defensa 0. Ataque, ni idea. Puede que 10. Teniendo en cuenta que me cargaban los monstruos de 2 golpes y ahora de 1. ¡Ea! También puede ser que tuviera 5. Porque teniendo en cuenta que ya me los cargaba de 2 golpes... Me da un poco lo mismo hacerle el doble daño que el triple, que el cuádruple. ¡Sí! Ahora se guarda así, ¿eh? Dita sea. Con lo cómodo que era guardar de la otra forma. Muy bien. Además, a lo mejor me podía haber curado guardando antes de desbloquear la... La hertúpida aldea que probablemente me ha quitado algún cofre. Venga. Vamos a ir por el otro lado. ¿Aquí abajo hay algo? Creo que de todas formas ya miré. ¡Hola! Mira, es de equipamiento. Ah, guay. No tengo ni que enseñártelo. Ni el equipamiento tampoco. ¡Uh! ¿Qué es? Sigo siendo un niño. ¿Se me permite tener un humor así de infantil? Claramente es todo en rol, gente. Conseguido pelea forzada. Ahí está pidiendo ayuda. ¡Uh! Ha habido a alguien pidiendo ayuda. Parece que le han atacado unos muertos. Vale. Bueno, a ver, estos muertos. ¡Ay, ay, ay! ¡Coño! ¡Ah! Vale. Toma. Y... ¡Ea! Conseguido 180 gliss. Perfecto. Gracias por salvarme de esos monstruos. Cabrón, has usado mi Phoenix Dawn. Necesitaba... Necesito el cristal en la cueva para salvar mi hogar. ¿Me ayudarás? Dale. Por cierto, mi nombre es... He conseguido decisión forzada. Parece que este... Eh... Que este escenario no tiene suficiente ramificación. Por cierto, mi nombre es... Caerys. Bueno, venga. No te llamaré Capuya. Caerys, se ha unido al equipo. ¡Bien! Debería haberla llamado Capuya. Vale. Caracaerys. Vamos a dar una vueltecita. A ver. Sinceramente, me habría tenido más gracia poder pausar cómodamente la grabación. Para... Ah, 70 de vida. Antes me sabía que tenía 20 solo. Perfecto. Magia. Sanación. ¡Uh! ¿A los dos además? Ah, ahí ya se ha sanado. Cero. Cero. Vale. Un poco triste, la verdad. Pero bueno. Igual hay cierto rango que puede curar y hemos tenido mala suerte. Obviamente, no tengo interés en ir a las cavernas del norte. Yo ahora lo que quiero es explorar un poquitín. Magia. Curación. A ver si ahora sí. Bueno. Un poco mejor. O sea, desde luego 6 es mucho mejor que 0. Ah, no. Espera. Vale. Puede ser que el 70 sea su vida máxima, coño. ¡Uh! El... Meadow escondido. Carta de slime. Guay. ¡Uh! Ahora doy un espadazo así, ¡fuah! En vez de pa'lante solo. Mola. Na, 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 na. ¿Irte hueco? Conseguido verdadero explorador. Has encontrado la cueva escondida. Coño, mola. No conocí arte, sí, tío. Eeeeh. O sea, he visto bien en su día hace bastante tiempo. Supongo que básicamente cuando salió. Eh, gameplay del... De este juego. Toma. Mira, vale para cargarse a un topo de sor. Pero creo que no encontró esta cueva porque no me suena para nada. A ver, también es verdad que hace bastante. Y sabéis que soy propenso a olvidar cosas. Supongo que cuando termine de explorar el sitio ya sabremos realmente... Realmente harta a qué punto me suena o no. Ahí. Sí, definitivamente tiene 70 de vida. O sea, que cura 15. Pues oye, no está nada mal en realidad. Ahí. Podrías haberla dejado a ella con 62 de vida. Pero como has gastado tu turno... Me has dado un buen motivo para que curara. Porque yo pensé... Nada, voy a cargarme al topo. Mira tú que bien. Voy a cargarme al topo con Kaerir. Porque total. Si no, para que luego el bicho ataque de todas formas. Bien. Sí, ella cura y nos quedamos un poco en la misma. Pero no. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Invasión de los gatos no muertos por E. Schrodinger. Un best seller de Amazon. Mira tú que bien. Has encontrado una poción. Bien. Túpido Schrodinger. Cómo me encanta ese tío. Es el Schrodinger de Schrodinger. A ver. Crece. Muy bien. Y muere. Vamos por otro lado entonces. A ver si por ahí sí que hay algo más interesante. Supongo que alguna estrella. Una carta rara o algo. Porque si esta cueva es secreta. Estrella. Si esta cueva es secreta. Tampoco creo que haya avance en la historia de los juegos de aventuras. A ver. Digo yo. Magia. Dale ahí. Avento. Ya está. Que se estaba reparando el cojín que tengo en la silla. Porque la silla es muy incómoda en sí misma. Y no quería que se resbalara. Uh. He encontrado un secreto en la cueva secreta del valle secreto. Joder. Soy la polla. Os juro, eh. Que no tenía ni idea de nada de esto. O sea. Que sea una cosita o dos de juegos de aventura. ¿Sabéis? Alguno he jugado. Pero. La semilla. Uh. La semilla de crecimiento. O sea. Que algún juego de aventura he jugado en mi vida. O sea. Que tampoco. Tampoco es que sea yo aquí un. Un novato. Pero no. A lo así me sorprende haber encontrado esa mierda. O sea. Tenía motivos para pensar que había algo ahí. Pero no muchos. Vámonos puer. Que me parece que yo tengo todo lo que tenía que tener aquí. Ay. Yo. Que ganar de que me salgan dos enemigos. Para que Caeris pueda curar. No tengo opción de defenderme. Ahora que lo pienso. Porque si la tuviera al menos. Podía. Podía pasar mi turno. No. Ataque. Especial. Que no tengo objetos. Y correr. Pero por ataque. Muy mal. Porque si yo quiero. Si yo quiero pasar mi turno. Para que Caeris me cure. Me jodo. Mira. Eso sí. Me estoy sacando una pasta aquí. Que vamos. Lo que quiera comprar. Lo voy a comprar. Aquí sí que no tiene pinta de ver nada. Demasiado el inicio. Para tener un secreto así. ¿Sabéis? ¿Hacia abajo hay algo entonces? ¿O? No. Vale. Entonces no es tan raro. Haber encontrado la cueva. Porque. Pensaba que a lo mejor. Que había la posibilidad. De llegar aquí. E irme. Sin encontrarla. Pero si la cueva es realmente lo único que hay. Pam. Para para. Ay. Hola. ¿Qué te cuantar? Bueno pues adiós. Adiós. De momento no tengo motivo para volver por la otra zona. O sea que. Llevo media hora de vídeo más o menos ahora. Me parece. Sabéis. Es difícil saber exactamente cuánto llevo cuando. No puedo ver la pantalla del OBS. Sé que ya me he quejado bastante por eso. Pero joder. Se supone que yo ya había conseguido poner en modo ventana. Voy a volver a ver si hay equipamiento para ella. Y además me puedo volver a comprar. Plumar de Fénix. Que creo que efectivamente Garten resucitará a Caerys. Y por aquí no. Por aquí. Hola. ¿Qué te cuantar? Ahí. Puta piedra. Hola. Vengo a comprar cosas. No sé qué pero cosas. Ah pues solo el finish down. Vale. Adiós. Idiota. Ah bueno. Una pena no tener equipamiento para ella. A lo mejor en la siguiente ciudad que imagino que habrá. Mira estas cuatro piedras del demonio que. Que me hicieron. Me hicieron tener una villa. En vez de probablemente algún secreto. No. Convertaba esa pequeña. Protuberancia en el camino. Pensé que señalaría algo. Pero no. Na 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 na. Hijo de puta. Muere. Menos mal que. Bueno. De momento. Parece que no existe la posibilidad de fallar. Si existe es una probabilidad muy baja. Porque no he fallado ni un. Un golpe por hora. Tenemos que encontrar el cristal. Su poder puede cambiar tu percepción del mundo. Y con ello podrás combatir el mal que amenaza mi pueblo. Por cierto. Me he dado cuenta de que no te he preguntado tu nombre. ¿Klink? Claro. Porque me he tropezado en medio del camino. Y mi armadura de cobro ha hecho ruido. ¿No? Borrar. Obviamente. Folagor. Folgo. Cago en la. Pensé que he dejado un domandrín a la tecla. Pero no. Folgore. Donete. Conseguido un nombre. Esta chica finalmente se da cuenta de que eres un ser humano de verdad. Wow. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Conseguido monstruos de cueva. Oh, oh. Parece que la cueva está habitada. Oh. Como podía atacar al aire y eso pensaba. Uh. A lo mejor aquí la pelea no es por turno. Pero sí siloar. Toma. Capita cobra. Toma da 50 gliss. Con lo que el... Bueno. Ha tanqueado a Caerys. Que es la support. Pero aún así. Hmm. Me parece muy sospechoso este camino sin nada saber. Pero bueno. Ahí. Cago en la. Es decir que la probabilidad de fallar si la aire es muy baja. Me cago en todo. Venga. Amonor. Supongo que dependerá del enemigo y las serpientas tienen mayor esquiva porque en fin. Son serpientas. O sea que. Poción. Guay. Tengo teniendo muchas pociones y no estoy necesitando ninguna poción. Hmm. Hmm. Déjame. Bueno. Hay que reconocerle que me ha dejado. Otra poción. Llevo 6 ya. Ah. No. No agarte la otra pluma de Fénix. Vale. ¿Cuánto dinero tengo? 1430. Uh. Y Caerys parece que defensa tiene la misma que yo. Pues perfecto. Pudiendo curarte y teniendo la misma defensa que yo. No sé cómo te mataron esos topos de mierda. Pero bueno. Vamos. Por aquí. Había también camino a la izquierda. Tork. Me suena el nombre. Encontré ya una carta tuya o algo, Tork. Ahí. Vale. Hostia. Ah. Caerys. Haz tu magia. Nunca mejor dicho. Bien. Toma. Uh. 11. No sé si eso ha sido un crítico o simplemente le he hecho mucho daño porque sí. Pero hostia. Vale. Dejame un momento que vaya por la izquierda porque ese cofre parece importante. Y a lo mejor esto de aquí. Hola topitos de mierda. ¿Qué os contáis? A lo mejor esto de aquí es algún secreto así chulo. Curanor. Es que encima la curación es gratis porque no hay mana ni nada. O sea que... Me da un poco igual. Puedo curar en cada turno de ella y ya está. Ah. Ahora estoy triste. Estúpidos caminos que no llevan a nada. Son los más decepcionantes de una cueva de RPG. Ah. Hola. Vosotros también sois bastante decepcionantes. No tenéis que ponerlos celosos, ¿vale? Ahí. Muy bien. Y... Moere. Bien. Ha muerto. Sí, las serpientes de momento son lo único que me esquivan Golper. Un torte de experiencia. Ahora puedes ganar experiencia y nuevos niveles al pelear. Bien. O sea que los últimos combates han sido inútil. Hola. Cobra cero. Recuela de Cobra Kai. Au. Joder. No soy un chiste tan mal. Bueno, sí. Me lo merecía. Toma. Coño. Toma. ¡Qué bien hecho Kaerys! Tres de experiencia. Vaya mierda. ¿Cuánto necesito para subir de nivel? Ah, no me lo dice. Me dice qué nivel tengo, pero no cuánto experiencia necesito. Conseguido una fuente de la vida. ¡Uh! No lo necesito en absoluto teniendo en cuenta el hecho de que Kaerys cura gratis, pero bueno. Igual ahora resulta que me untan la boca y que sí que necesitaba. Ah, pues mira, solo era una estrella ese cofre. Parecía algo más interesante, la verdad. Toma. Lo dicho, es que para qué. Y muere. O sea, supongo que... ¡Uf! ¡Alber ha subido a nivel 2! ¡Su ataque ha incrementado! Kaerys ha subido a nivel 2. ¡Su defensa ha incrementado! ¡Bien! En un punto. A ver, se sube rápido a nivel, parece. O sea, que supongo que tampoco es el fin del mundo, pero... Ah, mira, si también me vale para guardar, sí que mola. Vale. ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer ahora? Toma. 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 Hostia, que ha herido, tía. Toma. Y se murió. 5 experiencias sobre ese bicho. ¿En serio? ¿Con lo que tanquea? Uy, un botón. Yo, por si acaso, me espero a ir primero por otro lado a ver qué tal. Porque el primer botón del juego, en Evoland, parece algo que debería importarme mucho. Ah, vale. Igual... Igual el botón abre eso. De hecho, igual, el botón no hace nada y el cofre hace que el botón haga eso. Porque eso suena a algo que este juego haría, teniendo en cuenta que es el primer botón que vemos. Bien. Vamos allá, de donde no tenía que haberme ido. Ah, pues el botón sí que hace ya eso, entonces. Oh, algo ha pasado en algún sitio. Vale, pero ¿dónde? Vale. ¡Scaven! ¡Scaven! ¡Hagan un túnel! Supongo que serán los topitos, ¿no? Digo yo. ¡Ah! Sí. ¡Scaven! Son topos alemanes, de ahí el nombre. ¡Hill! ¡Hill! No puedo evitar pensar en los chistes de mierda de Penny cada vez que curaba con Sora en Kingdom Hearts. ¡Lord no! El chiste siempre era el mismo y siempre me hacía gracia. ¡Ah, más allá! Bien, he aumentado mi defensa y ella ha aumentado su magia. ¡Uh! ¿Ahora curarán más? Vale, sí. Ya tienes magia, ¿no? Ataque, no me había fijado. Entonces, ¿su ataque físico nunca se va a fortalecer o escala con magia? ¡Hola, cristal! Este muro aquí es como raro, pero bueno. ¿Y? ¡Ahí! ¡Hola! ¡Morid, por favor! ¡Joder! ¡Morid, por favor! ¡Joder! Eso ha sido más triste que fallar, me parece. ¡Bien! ¡Dale ahí! ¡Oh, wow! ¡Me ha curado la vida entera! Eso por chulo, ¿verdad? No sé por qué me ha molerto en atacarle con Khaerys, la verdad. Podría haberme curado esos cinco puntos de vida yarta. Bueno, voy a pillar ya el cristalito. ¡Dale! ¡Despertado, guardián del cristal! ¡Oh, fuck! ¡Andal, fantasma de Kefka! Este parece poderoso. Él fue el guardián del cristal por muchos siglos. Pero parece que ha sido corrompido por algún poder maligno. Lo más probable es que sea el mismo mal que atocó mi ciudad. ¡Vamos a conseguir el cristal! ¡Nale, sí! ¡Necesitamos su poder para combatir! Parece un buen plan. Muy bien. ¡Dale! ¡Magia! Es que a ver, realmente... ...o has conseguido... ...animación de boss. Ahora parece mucho más peligroso. ¡Oh, no! ¡Esperate! ¡Magia! ¡Cura! ¡Ajá! Ahora cura más de 15. De momento sabemos que 16. Concretamente, 18. Mira tú. No está tan mal. ¡Uh! No me gusta eso, ¿eh? ¡Uh! ¡Contraataque fantasma! ¡Oh, mierda! Vale, eso es lo de que se ponga azul. Pero... Pero... No puedo no hacer nada. No existe la posibilidad de defensa, que es lo que se usa en los RPG para no hacer nada. Entonces, ¿qué hago cuando te pones azul? Mira, 18. Justo lo que me cura ahora caer. ¡Ah! Muy bien. Es bastante sencillito. Pero así... ¡Ay, mierda! ¡Puto! No hagas más de lo que ella cura. ¡Ea! Vale, curámonos. ¡Ah! Vale, se pasa con el tiempo, incluso más allá de los turnos. ¡Oh! ¡Guay! ¡Toma, Bartonazo! ¡Ay! ¡Toma! Es que, ya digo, con la cura gratuita de esta señorina. Se hacen bastante fáciles a estos pelear. ¡400 glis y 20 de experiencia! He alcanzado el nivel 4, he aumentado mi vida. Y la vida de ella también. Perfecto. ¡Poder del cristal se ha activado! ¡Ah! ¡Conseguido modo 3D! Ahora tienes una... Tercera dimensión entera. ¡El poder del cristal es increíble! ¡Ahora siento que puedo combatir el mal que amenaza a mi pueblo! ¡Pero antes de vamos a cruzar las minas de Noria para poder alcanzarlo! ¡Gracias por ayudarme! ¡Eres mi héroe! Las minas de Noria... La madre que nos parió. A ver... ¡Edelveil! ¡Música de 16 bits! ¡Oh! ¡La música también evoluciona! ¡Nananana! ¡Oh! ¡Has conseguido corazones! Ahora ya no moriré de un golpe. ¡Espera! ¿Has morido de un golpe? ¡Hostia! ¡Por qué nadie me lo dijo! ¡Oh! ¡Yo ahí tan despreocupado! ¡Me cago en Dios! ¡Dale! ¡Conseguido una estrella! ¡Bien! Ahora en los niveles así habrá... ...combate de ERTE. Y en el mapa combate oportunoso. ¡Conseguido Zumba! Para... ...para Double Twin. ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Ay! ¡Morir Sur! ¡Perfecto! También es verdad que con la tridimensionalidad y todo el tema... ...es un poquitín más complicado el combate, creo. A ver, siguen sin haberme golpeado. Pero... ...sí, creo que se hace un poco más difícil medir a la perfección. Medir. Medir a la perfección. ¿Dónde están los enemigos? Lo cual, dicho sea... Bueno, los murciélagos no... ...y tampoco lo hacían cuando yo me movía por los casillas... ...eh, por casillas... ...pero los pulpitos estos parece que se siguen moviendo por casillas, ¿verdad? ¡Tarararán tan tan tan! ¡Muere murciélago! ¡Oh, oh, 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 oh! Este sitio cae solo para matar a un montón de murciélagos... ...y que me den algo a cambio, supongo. ¡Uy! ¡Un cófer, eh! ¡Texturas píxeradas! ¡Se parece mucho más al mundo real! En ese... ...en ese momento sí que era un poquitín... ...sí que estaba un poquitín feo el juego con... ...con el 3D, pero sin... ...texturas... ¡Ah! ¡Pasado la piedra dimensional! ¡Siempre fue tan pequeña! A ver, estábando vuelta al principio del juego. ¡Muy bien! Pues sí, esto era la piedra dimensional. Vamos a venir por aquí a ver si puedo cargar más estos pulpitos sin problema... ...y ver que hay por este otro camino, porque parece que... ...parece que el principal era ese. Y aquí tenemos... ...sí que necesito una bomba para... ¡Ah, no, no la necesito! ¡Bien! ¡Mejor! ¡Y! ¡Carta de Pakun! No sé qué es Pakun, pero me alegro por él... ...por ser una carta en mi baraja. ¿Cuántas tengo ya? ¡10 de 23! ¡Ojo! ¡Nada mal! ¿Qué ganar tengo de poder jugar a Double Twin? No sé cómo se jugará, pero tengo ganitas. Solo por el hecho de que tengo ya 10 cartas. ¿Cuántas harán falta para una... ...para una... ...para un deck? ¿Y cómo se jugará? ¿Y qué ganaré jugando? ¿Podré conseguir las cartas que me faltan? O sea, entiendo que no todas. Pero ¿habrá alguna que solo se consiga así? Mira, mi primer y segundo golpe en este modo. En el caminito de este... ¡Oh, bien! Estos puntos de guarda aún existen. ¡No me curan! Parece ser. Interesante. Había otra piedra dimensional en algún sitio por aquí. No recuerdo dónde, pero entiendo que cruzándola... ...llegaré a donde sea que estén las bombas... ...que son los siguientes que necesito para poder avanzar. ¡Nananananana! ¡Toma! De verdad que espero que no hubiera nada donde el pueblo... ...antes de convertirlo en un pueblo. Perdón. Pero no sé. No me gusta perderme cosas. ¡Oh! ¡Live bonus! Ah, vale. Sí, bonus de vida. Los monstruos ahora... ...dropearán pequeños corazoncitos. Dejarán caer corazoncitos al morir. ¡Oh! ¿Qué es la animación de abrir cofres? ¡Conseguido zoom de cámara! ¡De cámara! Tienes una pinta muy guay al conseguir un objeto nuevo. ¡Bieeen! ¡Bieeen! ¡Quédate muerto! Olé, corazoncito Mi primer drop de corazoncito Cago en, esto no es nada Uy, tengo una emoción de empujar A pesar de que de momento no hemos visto que pueda empujar nada Pero oye, tengo una emoción de empujar Cae por aquí Dame tu contenido Perfecto, que ganas de conseguir la de Ant-Man A Virpa tenemos por ahí ¿Verdad no parece que se rompa con una bomba? Que no tiene grietas, a ver Sospechoso A ver, ¿qué tienes tú para mí? Una estrellita, lo suponía la verdad De las cuales, por cierto, tengo 7 de 30 Curioso, son más que las cartas, pero tengo menos Uh, texturas HD Bien Las menores de honor y están al sur de aquí Si podemos cruzarlas, podremos llegar a mi ciudad Espero que tanto el mundo le vaya bien Por favor, date prisa, mi héroe Es un poco raro que me llames tu héroe Tú también lucharte y eso, ¿sabes? No sé A ver, otra estrellita ¡Olé! Mírame qué cute con las texturas HD ¡Pam! La, la, muere murciélago Oh, 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 oh Oh, no es como en Animal Crossing No me da dinero por pegarle a Hortiazor Mmm Ah, por aquí no puedo cruzar Vale, pues supongo que no hay nada más por aquí Y si lo hay, me jodo, me lo he perdido Toma Vale Eh, tiene pinta de que A ver, supongo que ¡Mundo en tres dimensiones! ¡Bien! Decía yo que también tendría que desbloquear la 3D en algún momento A lo mejor podemos dejarlo cuando cruzamos las minas de Noria Tiene, tiene pinta, ¿no? A ver Las minas de Noria Vale, ajá No sé si fiarme mucho de ese cofre, la verdad Ah, bueno Conseguido abrir las minas Ahora puedes explorar las minas de Noria Es literalmente la cara de Bowser Parece que me está diciendo que este camino es peligroso O sea No, no No está, no está haciendo una referencia sutil, ¿sabéis? La puerta parece bloqueada Ahora, cerrada Deberíamos encontrar una forma de abrirla Cuanto contigo, yo no voy a hacer nada Güey Y ya Conseguido Jarrones rompibles Vamos a destrozar esta bonita No me sé la palabra, pero sabéis, ¿no? Pottery Cerámica A ver Vamos a ir por otro lado Esperaba que algún jarrón tuviera algo más interesante que Corazoncitor Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Muere, murciagalo Mmm Ah Conseguido placas de presión Supongo que no es exactamente Fornox Vale Y... ¡Ale! Bien Qué bien lo he hecho, joder Conseguido mecanismo de la puerta Te hace preguntarte ¿Por qué tienen puertas siquiera? Un poco, sí Un mago rojo Te encantará esa habilidad De secar tu ropa rápidamente Vale Bueno Bueno, disparo ¡Au! Cabrón Mierda Ese sí ha sido un buen disparo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Bien! Vale Voy a suponer que No, no tienen lo de los sonidos Voy a suponer que me van a dar las bombas en este sitio Sí, tenemos también esa pared ahí Y esto va a ser Voy a desbloquear las salas que se cierran Y tienen una pelea en Ajar Sí Habitación trampa Tal vez no deberías haber entrado ahí Bueno Tras murciélagos creo que puedo con Ajor Aunque he recibido una hortia Pero bueno ¡Dame! ¿Bombar? Ah, llave Adivina para qué se usa Probablemente la llave sea la bomba Le meto fuego y la dejo aquí en En la punta ¿Sabéis? Para que el fuego funda la punta y no se pueda usar ya Conseguido un esqueleto Lo único que necesita es un abrazo Un esqueleto que ha salido antes de que abriera el cofre O no se esperaba Que me diera la vuelta ahí Pixel perfect ¡Olé! Yo tampoco la verdad No sabía que Me acabo de romper un poco todo lo que yo creía sobre este juego El hecho de que esas mierdas están escritas más allá de abrir el cofre Y que ¡Wow! Mi vida es una mentira Vale, ya lo he superado ¡Puedo ver que hay algo bajo el agua! ¡Debe haber algún ver que me quería ir más cerca! ¡No shit, Sherlock! O en hola en tu caso A ver ¡Mago rojo! ¡La madre que lo...! ¡Mago rojo! ¡Ay, míralo! ¡Qué leirtillo él! ¡Hijo de puta! ¿Vienes a un sitio en el que no sea un puto o cómo? Va a ser un puto, ¿verdad? ¡Ay! ¡Toma! ¡Coño! A ver Ha pasado algo en algún sitio Otra vez ¿Esto valdrá para todos los restos? No, solo para ese Bueno En algún momento tendré que volver por el principio O sea que Conseguido el laberinto Consejo, ve siempre a la izquierda O a la derecha Vale El consejo realmente Es mantener siempre uno a tus lados Pegado a la pared Y eventualmente llegarás al sitio La pregunta es ¿Quiero llegar al sitio? Mira Parece que en este caso la izquierda Pero A ver Ajá Suponía que habría un cofre Toma Toma Vamos para allá Teletatatata Muere, joven Han ido Muere Bien ¿Conseguiré algo por cargarme a todos los murciélagos? No lo creo, la verdad Pero oye Lo intentaré Total ¿Será que no me gusta a mí un genocidio? Oh, una llave La salida aquí necesitaba una llave Porque no me he fijado, la verdad Yo fui a por el cofre porque era un cofre Y Oh Entiendo que por aquí Ajá Suponía yo Una estrellita Estrellita Na, 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 na Quiero ese corazón Pero el murciélago Sobre el agua Se murió Por causas totalmente ajenas a mi espada Pues sí, necesitaba una llave, coño No me doy cuenta A ver ¿Qué tenemos aquí? Y Eh ¿Y por qué son bombas? ¿Verdad? Digo yo, ¿no? Dame Vale ¡Hala! Conseguido bloque empujable Parece pesado No te hagas daño en la espalda Bien Por fin tengo que empujar algo Y ahí dentro Voy a conseguir las bombas ¿Verdad? ¡Hala! Muere 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 Erid Vale Tengo que empujar los dos ¿No va a salir ningún enemigo aquí? Raro Vale Vale Se ve aquí tampoco hay pelea Lo que sí me va a ir Un cofrecito Que me ha llamado la atención ¡Oh, no! Ya decía yo Uh Vale Uh, putos Podéis ir en diagonal Yo también Pero, ¿sabéis? No esperaba que vosotros pudiera ir Soy el primer enemigo Que pueda hacer eso Y ahí tenemos Eh ¿Hay defensa? Ah, interfaz de usuario De alta definición Eh Adiós Píxeles Adiós Píxeles Cuadrador Y Hola Otra cosa habrá dicho Mmm Parece que había un montón de Bueno, había un montón de muestros En la habitación anterior Espero que no estés Muy herido Siento si no puedo hacer mucho Si no puedo ayudar mucho en la pelea Al menos déjame curarte Guay No me han hecho gran cosa Pero gracias Uh Hola Conseguido agujero Un gran lugar para Arrojar a los muestros invencibles Eh Esto también es muy Zelda Mira En general Toda esta mazmorra Toda esta mazmorra Es muy Zelda A ver A ver Vale ¿Has conseguido izquierda o derecha? Bueno, es una elección peligrosa Toma Ahí Muy bien Y La otra La otra Antonzera Saca Pero ¿Cómo abro eso? Quiero el cofre Conseguido Un torbellino Un agradable viento Que te lleva A la trampa más cercana Vale ¿O no? Vale, claro Van detrás a entrar O sea que ahora sí Dos Tres Muy bien Dos Tres Abajo Y Oh Mierda Tú Bueno Esta solo aparece mejor Para Oh mierda Sandor Uh Y Muere Perfecto Me curro del todo Me sorprende no tener que empujar Ninguna de Airtas En ningún momento Has conseguido Puzzles Luthor Uh Para una aventura real Debe ser fuerte Y listo Impresionante Bien Vámonos Ay Puzzles De videojuegos Si algún día Tengo una guarida Del mal Cosa que deseo Tengo que Tengo que tener Puzzles así Para abrir puertas Y que cada vez Que tenga que ir al baño Sea un puto suplicio Bien Llave Y un montón De puertas Cerradas con llave Que dejo En sitios Completamente raros Después de esos Puzzlers Hola Vengo a por las bombas Conseguido lava Mierda Esta no se va a convertir En obsidiara Mierda Quería ir al nether Vale En el nether Puedo conseguir Nederita Y vidas extra Para el bunco Tengo un mal Presentimiento Cuidado Por donde pesas La referencia A Star Wars Hay Vale Uh Otra referencia A Star Wars Ahora solo Necesito que me corten Un brazo Trae Total Fuego automático Mierda La La clave para el éxito Es el buen timing No he pasado miedo Ni un momento Oh La pelea previa A las bombas Muy bien Ahí está Au Coño Bueno Ya me he librado Los acaratos Parece Ahí Ahí voy a otro Toma Toma Y ahora sí El último Esqueleto Venga Muere Y muere Ya está Ya está ¿Qué tenemos Por la derecha Entonces Y Ajá Trae Estrella Uh La puerta De la llave Del jefe Listo Para una pelea Ajá Entonces va a ser El jefe El que me dará Bombar Y no Este cofre De aquí abajo Es sospechoso Un rato Bueno A lo mejor A lo mejor Por este camino Veo algo Algo que pueda Reventar con una bomba Preferiblemente Que es mi tipo Favorito de algo De que aún no tengo bombas Pero las tendré pronto Si teniendo en cuenta Donde estaba El cofre No hay demasiados Sitios Por lo que pueda Acceder a él Pero bueno Vamos allá Una vez tenga las bombas Ya podré Uh Vale Sí que se han levantado Más cositas del agua La que estaba Más cerca de eso ¿No? A ver ¿Qué es esto? Una estrellita Bien Ya llevan días De estrellas Bien Me han dado el logro Estrella de Ébola No sé si los logros De el Team Lord Los podéis ver En el vídeo Me quiere sonar Que hay juegos Donde sí Juegos donde no Pero igual me confundo Vale Esto sigue cerrado Pero probablemente Lo pueda abrir después Yo que sé La que me preocupa Era la sala Con los dos botones Porque la puerta De ataque Se quedó cerrada A lo mejor Solo sabría Si va directamente A por el bueno Espero que este juego Tenga alguna clase De New Game Plus Porque Comer tan cortito Y eso Y los creacionables Son muy de mi artilo A ver Nada Me gustaría poder Conseguir todo Pero sería un poco Una pereza Tener que encontrar Todo lo que ya encontré Hay una Fuerte presencia Poderosa Ahí delante Espero que no sea Otro monstruo aterrador Tal vez algo adorable Esta vez Esperemos que sí Bueno En realidad no Porque algo adorable Me hace pensar en Kirby Algo se acerca No pasarás Oh mierda Sí que es adorable Eso he dicho ¿Es un enemigo real O solo una sombra? Sea lo que sea No tenemos otra Alternativa Más que luchar Ahí Yo no puedo hacer eso No me jodas Au Los ataques normales No parecen afectarle Ahora Ajá Vale Eso facilita bastante La pelea Porque pensaba Uh es bastante complicado Intentar golpearle Mientras me va lanzando A bolas de fuego Pero En realidad Si las bolas de fuego Solo las tengo que esquivar Yerta Uh murciélagor Veo que ha aceptado En el laboratorio De Au De Frickelstein Ay coño Deja Au Pero bueno Uh perfecto Gracias Muy bien Amurciélagor Ah es casi Pero bueno Ya a mi mientras me suelten vida Están vamos a meter Vale Toma Ya básicamente Solo queda un golpe Y Ole Bien Que irónico Que el no pasará Se lo hubieran dicho A los buenos Espero Kairis Exactamente A que pueblo Me estás llevando A liberar Al pueblo nazi Oh mierda Y Bombar Espada legendaria Parece pesada Pero es muy guay No te recuerda Algún héroe del pasado Como que era la espada De Cloud Y mis bombas Por favor Realmente No se consiguen aquí Con todas las cosas Para bombas que había Tendré que volver luego Puedo sentir El El aire fresco Veniendo desde aquí Creo que hemos alcanzado El exterior De las minas De Noria Vamos a mi Espero que no sea Demasiado tarde Vale Pero en cuanto vea Un punto de guardado Lo vamos a ir dejando ahí Porque No es por nada Pero llevamos ya Más de una horita Peleas en 3D Esperarte a que llegue La cuarta dimensión Uh Y Hola Siempre podría Siempre podría dejarlo Vale Eso es un Zumba Toma Y curiosamente Eso no era una Birpa Ya no me acuerdo Cómo se llamaba Pero no era Wasp Decía que incluso Estoy por dejarlo ya Y Simplemente volver atrás A guardar Aunque bueno No perdemos nada Por avanzar un poquito más Supongo Cúrate De verdad Caerys está rotísima Es verdad No conseguí experiencia Por el Shadow for Gore A ver Supongo que es normal Fue una pelea sencillita Pero Aún así Vale Aquí no hay nada oculto Parece ¡Oh no! Un Zumba Y una Apidia Eso mismo decía yo Mierda Eh Cúrate Y Joder La Apidia está fuerte Venga Ahí Artamor Y Muerte al Zumba Oh Bueno Mejor así me da Para curarme mal Que no No me podía No me podía Haber curado Todo el daño De la Apidia Perfecto Oh Aumentado mi ataque Y la defensa De Caerys También Supongo que con el nivel 6 Aumentará mi defensa Y su magia Y con el 7 La defensa De Ambor Y vamos a seguir Con ese ciclo Infinitamente Eserte tu pueblo Conseguido fondos Prerenderizados Villa de Aogai Una nueva forma De mostrar cosas Con mucho más detalle Parece que si es aquí Por fin Hemos vuelto Espero que todo el mundo Esté bien Me alegro que la aldea No haya sido tragada Por los desperdicios ¿Pero crees que El cristal del poder Será suficiente Para salvarlos? Esperemos que sí Ciudad de Aogai Una ciudad No una villa Ahí pone ciudad Bienvenido a Aogai Nuestra villa Fue una vez Reciente Mírala ahora El árbol del maná Solía protegerlo A todo el país Ahora algo poderoso Ha vuelto De la ciudadela negra Eso es racista Y empezó a consumir El árbol del maná Para Para esparcir El desperdicio Waste Lo siento Pero no sé Una forma más digna De traducirlo Temo que Toda Aogai Desaparezca pronto Y eso Y no se detendrá ahí Ya Probablemente Tengas razón Toda la razón Cargando Mierda He bloqueado también Las pantallas de carga Hola He oído rumores Preocupantes Últimamente Algo de que Si invocas al Joker La gente dice Que la arboleda sagrada Al sur Ha sido corrompida Era un lugar Tan tranquilo Y pacífico Si eso es cierto Me temo Que no haya esperanza Estoy buscando A ver si hay alguna tienda O algo de vertilo Para poder decir Vale Si lo dejamos Aquí Y así me puedo preparar Y farmear cositas Y todo eso Entre vídeos Conseguido Niño incansable Corre y corre Todo el día Correr Todo el rato Realmente Cansado Preferiría jugar Con fuegos artificiales Te jodas Ese es tu rol Conseguido Jugadoras de cartas Uh Listo para el juego Que si estoy Listo para el juego Adoro Double Twin No es solo un juego No es solo el juego Sino también encontrar las cartas La mayor parte de ellas Son fáciles de encontrar Pero las más padrosas Están bien escondidas Me encantaría ver Una colección completa Algún día Conseguido Mercader Cara Siempre hay gente Que se aprovecha De las crisis Si Vale Si que es cara Hija de puta Reproductor rápido De 2B de 5000 Para librarme Las pantallas de carga Supongo que Que ahorraré Para todo eso Entre vídeos También igual Exploro un poquitín Me habría gustado Conseguir las bombas La verdad Para poder volver Yo por mi cuenta A los sitios Donde haya bombar Pero O sea Donde haya que usar bombar Pero bueno Ay de verdad Que ganar tengo De ahorrar Por ese Reproductor rápido De 2B de Muy bien Podría ir también Ahí al fondo Pero no lo voy a hacer Voy a guardar aquí Ea Y ya Ya en el siguiente vídeo Tendré Tendré dinero Para comprar Básicamente todo Lo de esa señora Aunque sea un poquitín Coñazo Espero que os haya gustado Este primer episodio De Evoland Conocido también Como la tierra Del ébola Y Nada Nos vemos en el siguiente Adiós Y ya en el siguiente Y ya en el siguiente